Bueno, pues como veis, lo primero, agradecer a Mari, nuestra colaboradora, no sé si está por aquí, que se ha currado este logo con un poquito de ayuda, pero bueno, la idea original es suya. Gracias. Continuamos la segunda edición del P3, o el segundo enfrentamiento, o lista de enfrentamientos, mejor dicho, del segundo día. Como sabéis, había 25 personas, perdón, había 10 enfrentamientos, y para mañana vamos a dejar 6 enfrentamientos, por lo que hemos repescado a dos personas de los dos mejores retos que hemos definido hoy. ¿Vale? Entonces, habrá un ganador por cada reto, pero dos personas, es decir, dos retos pasarán las dos personas. ¿Vale? ¿Entendido más o menos? A petición de la gente que estáis concursando, cuando yo diga a las personas que aparecen en el reto, vais a levantar la mano y os vais a presentar para que sepáis quién es quién. Y hoy también prometemos, cosa que no pudimos hacer ayer, poner los enfrentamientos a principio de la noche sin las fotos, ¿vale? Para que el primero no tenga ninguna ventaja sobre el segundo. Y de momento mañana continuamos a las 12 de la mañana como primer horario, ¿vale? Así que sin más rollos, nos metemos en el fregado. Rafael Ripoll versus Jonathan Rivas. ¿Es posible apagar las luces estas? ¿Es posible apagar las luces estas? Un aplauso para Luis, que es nuestro best boy. Le damos unos minutos para que, a ver si podemos apagar las luces. Mientras Carlos se confiesa. Bueno, aprovecho para decir que si tenéis alguna sugerencia a través de Twitter, dos hashtags, cps15, podéis poner sugerencias para el concurso, mejoras, etc. O alguna pregunta de algún despistado que en el segundo día del concurso no sepa todavía alguna norma. Bueno, pues Rafael Ripoll versus Jonathan Rivas. ¿Mejor? ¿Mejor? Rafael Ripoll está por ahí. Jonathan Rivas. El campeón es Rafael Ripoll. Segundo enfrentamiento, Alberto Villar versus Raúl Periz. Gracias. 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 Alberto Villar está por aquí y Raúl Pérez, daros un abrazo. Alberto Villar es el campeón. Pablo Vivas versus Dulce María López. Esto no es aquí, no es en la campus. ¿Pablo Vivas? ¿Dulce María López? Ah, está por ahí. La ganadora es Pablo Vivas, pero... Dulce María López también pasa porque hemos creído que era uno de los retos que hemos comentado al principio. Y aquí tenemos una duda muy grande, porque no sabemos si es Monse Carne o Monse Carné. Carné, perfecto. Pues Monse Carné versus Julio Antonio Bredas. Este es el mejor reto de todos. Bueno, pues con lo de el mejor reto y lo que he dicho al principio, no hace falta ser detective para saber qué pasáis los dos. ¿Vale? Bueno, Monse Carné, ya sabemos quién es. Julio Antonio Bredas. ¿No está? Bueno, pues nada, te quedas sin saber quién es. El siguiente, Ramón Pastor versus María José Aguilar. Cañones Transparentes. Y el ganador es Ramón Pastor. Bueno, Ramón Pastor, ¿quién es? ¿Está por aquí? Ramón Pastor. ¿Y María José Aguilar? Bueno, pues Ramón Pastor está por allí. Siguiente reto, Alejandra Stein versus Daniel Zeib. Y el ganador es, bueno, Alejandra Stein. No es el ganador, ¿eh? El ganador es Daniel Zeib, pero bueno, para saber quiénes serais. Daniel Zeib. El ganador es Daniel Zeib. Siguiente, Emilio Cerbero versus Maite Barbá. ¿Qué tal? 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 Es lo que tiene el tiempo libre. el ganador es Maite Barba Maite está por aquí Emilio Cerbero Ay, Maitane, perdona Siguiente enfrentamiento Marta Rodríguez versus Javier Barceló Marta Rodríguez Javier Barceló La ganadora es Marta Rodríguez y hay una razón principal y es que en la última foto hay una de las normas incumplidas que es meter la foto anterior en un dispositivo en una imagen y redimensionarla evidentemente Así que un aplauso Siguiente enfrentamiento Daniel Bartual versus Rafael Puche Rafael, ¿estás por aquí? Puche O sea que vamos a hacer tanto de momento Bueno, el ganador es él porque no se ha presentado Daniel Bartual está por aquí para conocerle Tampoco se ha presentado Debe ser la tónica Y el último enfrentamiento Álvaro Torrado versus Pau Comés Foto original Esto es así señores Hay fotos y hay fotos Y el ganador es Pau Comés porque tampoco han presentado ninguna foto Así que un aplauso para Pau que está por aquí si no me recuerdo mal Bueno, pues esto es todo Por lo tanto tenemos 12 participantes para mañana 6 enfrentamientos misma hora mismo sitio Aquí os queremos ver por la noche para reírnos un poquito y muchas gracias por estar aquí Hasta mañana Gracias 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 Gracias